¿Fallece Miguel Barbosa? ¿Quién quedará a cargo de Puebla? Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta falleció este martes 13 de diciembre a la edad de 63 años. Fue gobernador de Puebla desde 2019 y tenía previsto concluir en 2024. Ana Lucia Gil, secretaria de Gobernación del Estado, ocupará el cargo de gobernadora interina por 10 días hasta que el Congreso local designe un nuevo mandatario. Las complicaciones de salud se hicieron presentes en 2013, por lo que perdió una de sus piernas a causa de la diabetes que padecía. Su carrera política continuó de la mano de Morena, apoyando a Andrés Manuel López Obrador en su candidatura por la presidencia. Con su nuevo partido, se enfrentó por el puesto de gobernador de Puebla en 2018, con tienda sumamente mediática que después de impugnaciones y acusaciones de fraude electoral, terminó perdiendo. Pero un año después, debido al fallecimiento de la gobernadora Marta Erika Alonso, Barbosa ganó las elecciones extraordinarias.